La reforma fiscal 2014 generó más daños en la economía. La formalidad de las empresas es una tarea preciente. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente mexicano. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de los mexicanos. Las leyes han filagado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al programa de Solo Negocios Radio. Y nuevamente el día de hoy, jueves, 11 de marzo, me permito acompañarles. Y bueno, para quienes ya nos han escuchado y visto, yo soy Otón Cabrera. Y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de las redes sociales de Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Y por supuesto, en la página de Solo Negocios Radio. Estamos en el segmento de UTECH Border. Y para quienes nos están acompañando el día de hoy o quienes apenas nos sintonizan y nos ven. Y también, pues bueno, UTECH Border somos una organización en la cual está conformada por instituciones públicas y privadas y de educación. El cual tenemos como propósito promover la educación STEM. Y el día de hoy vamos a visualizar un tema, yo creo que muy en lo particular. Y tenemos a un invitado que forma parte de UTECH. El tema de hoy que vamos a platicar y que creo que nos puede interesar a todas y a todos, pues es el tema de aspectos básicos para automatizar con la neumática industrial. Algo muy específico y muy particular, nuestro invitado de hoy, quien me voy a permitir a presentarlo. Y antes de presentarlo, recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos pueden contactar al teléfono en cabina al 613 1113. O enviarnos un mensaje al 656-609-0690 para poder generar o ayudarles a contestar alguna duda o algún comentario que tengan hacia el tema de hoy. Pues con todo el gusto o directamente las páginas también. Entonces, como bien comentaba, hoy hablamos de un tema muy en lo particular y nuestro invitado, pues es Jesús Treviño. Jesús Treviño, bienvenido Jesús. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias, Otón. Buenas tardes a todos. Ahora me tocó del otro lado. Dos semanas anteriores estuve yo entrevistando a compañeros de nosotros. Ahora, pues me toca de este lado ser el entrevistado y hablar de un tema, pues la verdad, muy interesante que ahorita, pues como que está muy dejado de lado, pero hace cuenta que este tema es primordial para toda la tecnología que hoy en día se está manejando en la industria. Claro, totalmente de acuerdo, Jesús. Y bueno, como bien comentabas, nos has ayudado igual a conducir el programa, pero ahora nos toca o de mi parte me toca entrevistarte. Pero sin antes me voy a permitir presentarte para que nuestra audiencia sepa con quién estamos o a quién vamos a entrevistar y ya si te han identificado, pues ya anteriormente con los otros programas podamos generar pues esta confianza del tema que del cual, como bien comentabas, es muy importante. Jesús Treviño es ingeniero industrial egresado del tecnológico de Ciudad Juárez, actualmente trabaja para la empresa Festo como coordinador de didáctica en la zona norte desde hace cuatro años. Y hace este mismo tiempo inició un proyecto de robótica educativa llamado CAPEC Club de Robótica. Entonces, Jesús, bienvenido. Nos da muchísimo gusto que nos estés acompañando y hablemos del tema muy en lo particular, aspectos básicos para automatizar con la neumática industrial. El día de hoy y como comentabas, no es un tema que debemos de profundizar un poco en el mismo y sobre todo porque ayer nos enteramos de una noticia importante y que creo que es más relevancia resaltarlo. Por ahí ciertas organizaciones, gobierno estatal, van a impulsar y cámaras de comercio, van a impulsar y la cámara de la transformación, que es muy ya muy en lo particular, van a impulsar y van a impulsar el tema de estudiar ingeniería. Entonces, desde esta perspectiva, van a generar como contenido para todos los medios de comunicación actuales que utilizamos para promover este tema de que los jóvenes estudien las ingenierías que son de las carreras menos demandadas por los jóvenes, por un lado, pero mayormente demandadas por la industria, por el mercado laboral y precisamente nos comentaban que tienen un mayor número de egresados, las carreras administrativas, las licenciaturas y casi hasta el final el tema de las ingenierías. Entonces, creo que tiene que ver mucho y sobre todo lo que haces, Jesús, que tienes una pues un centro de un club de robótica en el cual precisamente creo que que tiene que ver muchísimo. Entonces, partiendo de esta noticia que creo que fue ayer o antier y por ahí estuvo en los medios, partiendo de esto, pues vamos a comentar y me gustaría hacerte una pregunta, Jesús. Jesús, la primera de ellas y para ponernos en contexto, ¿qué es la neumática? Ok, bueno, Tom, ahí me faltó poner los años que tenía, que tengo trabajando en Festo, son 10, ya este año son 16, en noviembre de este año cumplo ya 16 años y este cuatro y medio con lo que es este CAPE Club de Robótica. Ya manejamos cuatro años y medio con club de robótica, pero ahorita el tema es la neumática. Como dices tú, sí vi la noticia que la estuvo dando Omar Saucedo para impulsar la ingeniería. Y en base a esto, haz de cuenta que yo puse la escuela de robótica para eso, para que los niños y adolescentes estudien ingeniería, porque estudian de todo menos ingeniería. Y es lo que nos hace falta aquí en Ciudad Juárez y en México. El día martes, pues me fui a Chihuahua y por acá por la Villarreal, por la Cuatro Siglos, por la Independencia. O sea, están habiendo mucha industria, mucha industria y lastimosamente no tenemos ingenieros para poder ocupar las vacantes que hay en esa industria. Entonces tenemos que, pues ayudar para que los niños le tengan amor a la ingeniería. Sí, yo soy ingeniero industrial y pues yo he andado 16 años, te digo 16 años en la industria, en Festo y pues yo me he topado de todo en la industria y en las escuelas donde no quieran estudiar la carrera de ingeniería o empiezan a estudiar y se les hace difícil y se salen. Pero bueno, vamos a empezar con el tema, con el tema de hoy, que es la neumática. Los conceptos básicos, la semana pasada estuvo el ingeniero Hugo Romero platicando de una máquina, seis pasos para una máquina segura. Pues ahora vamos a ver los conceptos que esa máquina debe tener, que casi todas las máquinas o todas las máquinas tienen la neumática. Entonces me voy a permitir, para los que están en Facebook, compartir la pantalla para que vean una diapositiva que tengo, unas diapositivas que tengo. Me dicen si se ve. Está empezando a compartir y listo, ahí se ve. ¿Sí se ve? Sí, listo ya. Bueno, entonces, pues la primera pregunta que me hiciste, ¿verdad? ¿Qué era la neumática? Pues la neumática es particularmente, no sé qué está pasando, espérame. ¿Por qué no? No quiere. A ver, déjame descompartir, porque me está fallando esto. Bueno, la palabra neumática, la palabra neumática viene de la palabra neuma, de la palabra de Grecia, del griego neuma, que significa respiración o aire. Lo que consiste en que, ya está aquí, en que neumática es la técnica de la respiración o la técnica del aire. ¿Para qué? Para poder generar un trabajo. ¿Sí se está compartiendo bien la pantalla? ¿Sí se ve bien? Sí. Ahí está. Sí, ya listo. Ya, ya está. Ok. Entonces, es la técnica del aire o la técnica de la respiración, que tiene una evolución, pues desde, pues, mucho, mucho atrás, ¿verdad? Que desde el abanico, lo que es este, para echarle aire al fogón, los molinos de viento, ya después, pues, en los barcos. Después de ahí, este, actualmente la neumática se utiliza como aire comprimido. Ese es el aire comprimido que ustedes utilizan en las, en las llantas, ¿verdad? Para echarle aire a la llanta, o para echarle aire a un balón de, de básquetbol o de fútbol. Ese es el aire comprimido. Pero esto es para generar, en la industria es para generar un medio de trabajo. Un medio de trabajo, ¿en qué? Pues, diferentes actuadores, diferentes mandos para activar una máquina. ¿Y qué es en sí? ¿Qué es en sí la neumática? Pues, la neumática es la generación, preparación, distribución y utilización del aire comprimido para realizar un trabajo y con ello controlar un proceso. Eso es la neumática en sí. Y el aire comprimido, pues, ¿de qué se compone? Pues, se compone de dos elementos, este, principalmente, que viene siendo, sí, dime. Jesús, si quieres, este, nos quedamos hasta aquí. Los componentes del aire comprimido, nos vamos a ir a corte y regresamos en unos segundos. Recuerden que seguimos aquí en Solo Negocio Radio con nuestro entrevistado del día de hoy acerca del tema de, de los aspectos, de, que tienen que ver con el tema de la neumática en la industria. Regresamos en unos momentos. Y listo, bueno. Oye, sí, sí, vi lo, vi lo de Omar Saucedo y está suave el, este, pues, de que impulsen eso, porque ya era, ya era justo y necesario. Claro, se me pasó comentar que, este, otra de las organizaciones, en este caso de la iniciativa privada, pues, es Microsoft, que está impulsando, o que va a impulsar, este, todo, todo este, pues, toda esta estrategia para promover el tema de la, de que los jóvenes estudien ingenierías. Y por ahí nos comentan que, que en redes sociales nos saluda el doctor Luis Villalobos, si no me equivoco. Un saludo, Doc, pues, un, aquí, compártanos y déjenos sus dudas ahí con sus jóvenes del, él trabaja en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Entonces, creo que este tema les puede interesar a sus chicos. Entonces, sí, claro, y también otro de los temas que hace unos días salió, antes de que regresemos al aire, pues, fue el tema del índice de, de la economía digital que van a empezar a medir aquí en Ciudad Juárez con, con, con esta misma organización que es Microsoft. Y desarrollo, este, de, económico de Ciudad Juárez, si no me equivoco, este, de, están impulsando estas iniciativas. Y con todo este tema de la nueva modalidad, creo que son justas y necesarias. Aprovechando, ¿no?, que ahorita estamos en casa la mayoría, este, de, o que tenemos casi un mayor, una mayor parte del tiempo, pues, en el internet. Creo que, que, que es una buena estrategia para dar a conocer todo, todos estos temas que, que ayudan en, en general, el tema económico de la localidad, ¿no? Sí, la verdad, sí. Esperemos que sea algo para bien esto, porque ya, ya es necesario. Sí, no, y, por ahí, este, de, bueno, ya, eh, vamos a, a regresar al aire. Recuerden que si tienen dudas o preguntas, con todo el gusto, si nos ven aquí en redes sociales. Y, ya estamos de regreso. Recuerden que estamos aquí en el, en el espacio de Solo Negocios Radio. Y, el tema de hoy, precisamente, pues, estamos platicando acerca de, de las noticias que en los últimos días han acontecido, se ha acontecido, referente al tema de la ingeniería, al tema de, de la economía digital. Y, pues, eh, ya lo particular, el tema que tenemos el día de hoy, pues, son, y que nos está compartiendo Jesús Treviño, es con el tema de los aspectos básicos para automatizar con la neumática industrial. Eh, antes de irnos al corte, eh, Jesús nos estaba compartiendo el concepto de neumática, o sea, que es neumática, y, simplemente, pues, es el aire comprimido en general, y lo comparto como lo, lo entendí. Eh, es el, el uso de, de esta fuerza, como, que resulta como aire comprimido, y que se utiliza para diversas actividades, ya en el tema industrial, para ciertos procesos que, supongo, ahorita nos va a compartir. Y, ahora sí, Jesús, eh, continúa, nos estabas compartiendo cómo, cuál es la mezcla de, de este aire. Adelante. Bueno, te comentaba, el aire está compuesto por, por dos gases, mundialmente, ¿no? Que es 78% de hidrógeno, de nitrógeno, que diga, y el 21% de oxígeno. Y, el otro porcentaje, ¿verdad? Es de diferentes tipos de gases, que viene siendo dióxido de carbono, argón, hidrógeno, neón, helio, y etc., ¿no? Otros, otros gases. Entonces, ¿en qué aplicaciones? Ahorita comentaban las aplicaciones en donde está la neumática, pues, es en la industria automotriz, en la industria alimenticia, en la electrónica, en la, en todo lo que es manipulación, y en la industria de proceso. En la industria de proceso, pues, es, no sé, una planta purificadora de agua, en la minería, etc., ¿no? ¿Qué aplicaciones? ¿Qué aplicaciones hay en todas esas, en esas áreas? Pues, vienen siendo la técnica de la fabricación, que es, es perforar, tornear, fresar, cortar, doblar, deformar, todo eso lo podemos hacer por medio de la neumática. En la técnica de la manipulación, puede ser el desplazamiento, la sujeción de piezas por medio de un robot, que todos piensan que un robot es un brazo mecánico, pero no, un robot es a través de, ya que hay dos, dos tipos de ejes, ya es un robot. Entonces, un desplazamiento, una sujeción de piezas, un posicionamiento, una orientación, el embalaje, eso es en la técnica de manipulación. En las técnicas especializadas, pues, ya es llenar en la industria de proceso, dosificar, bloquear, accionar ejes, pegar, estampar, y otras actividades que hay en, 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 en las técnicas especializadas. ¿Qué ventajas hay en lo que es este, la neumática? Pues, es la cantidad. ¿Qué significa en cantidad? Pues, la cantidad enorme que se puede generar de aire, ¿verdad? ¿Por qué? Pues, ¿de dónde se trae el aire? Pues, de, de la atmósfera de aquí, de todo, de todo lo que respiramos, de ahí nosotros generamos el aire, y no tiene límite para poder generar este aire. En el transporte, pues, lo puedo transportar de una manera muy segura, por tubería, de un lado a otro, sin, este, sin necesidad de algo peligroso. Acumulación, lo puedo acumular en cualquier parte. Uno, al momento de estar inflando un globo, se está acumulando, se está acumulando el aire, ¿no? A temperatura. Con la temperatura, no, no oscila más de 40 grados al momento que se está, este, almacenando. Es muy baja la temperatura. La seguridad, pues, como les decía, ¿verdad? Es muy, muy seguro. No tiene nada, nada de riesgo. Muy limpio. Ahorita vamos a hablar de la limpieza, ¿verdad? El aire, para que vean ustedes, o que oigan más bien ustedes, cómo, este, cómo se limpia el aire. La construcción, la construcción de, de una tubería, o de un, de una red de aire comprimido, muy, muy sencilla y fácil de, de construir. La velocidad, la velocidad, la velocidad en la neumática es muy rápida a comparación de otra técnica que es la hidráulica. Es muy, muy rápido. Y, pues, la resistencia a sobrecargas. Las desventajas, pues, es costoso, ¿sí? Es algo costoso. Preparación, la preparación para, y el acondicionamiento del aire comprimido, pues, es algo, este, costoso porque el aire, el aire en sí, tiene humedad y al momento de almacenarlo genera humedad y tenemos que quitarle esa humedad. La compresión, hay que, hay que, este, comprimirlo con la, la compresión de, de esa y no tiene mucha fuerza, ¿sí? No tiene mucha fuerza a comparación de la hidráulica, ¿sí? El escape, ¿qué quiere decir? El escape al momento de que se está generando el aire comprimido y en los, en los elementos neumáticos se genera ruido. Entonces, ese es muy ruidoso y, y, pues, molesto para, para los operadores, ¿verdad? En donde están trabajando en una, en una empresa. Este, nos vamos a saltar todo esto que vienen siendo magnitudes físicas, que es, de física es presión, presión relativa, la fuerza, todo eso se ve, la superficie, el área, todo esto lo, lo, no lo vamos a saltar. Entonces, ¿qué es fuerza? ¿Qué es área? ¿Qué es superficie? Etcétera, ¿no? ¿Qué es baja presión? ¿Qué es alta presión? Vamos a, el caudal también es alguno de los aspectos que se ven en, en la neumática, lo que es el caudal. Lo que es la velocidad y lo que es la presión, o el caudal y la presión. Muchos piensan que, este, es lo mismo que entre más caudal, más presión hay, y no. Entre menos caudal, pero es la misma presión, este, la misma fuerza. Sí, entonces, no tiene que haber nada más, el caudal es la velocidad en que actúan los, los actuadores, en este caso, y la presión, pues, es la fuerza, ¿no? Una de las variables del aire comprimido, uno de los aspectos que tiene el aire comprimido es que se puede comprimir y se puede, este, expander. Entre más comprimido esté el aire, pues, más las moléculas se juntan más. Entonces, si yo inflo un globo, se empieza con, se empieza a expandir el globo, lo cierro, ya lo dejo de, de inflar, y lo echo a una botella, y es el mismo aire, nada más que expandido en la botella más grande. Sí, entonces, es compresibilidad y expansibilidad. Esas son las dos variables que tiene el aire comprimido, que se ajusta a el envase o en donde lo van a, este, a almacenar. Sí. Déjenme dar un ratito aire. Vale. Vamos, estamos viendo, también se ven otros tipos de leyes, ¿verdad?, que se hacen cálculos en, en, para generar el volumen, la fuerza, etcétera. Entonces, vamos a empezar con la generación y la alimentación del aire comprimido. Muchos piensan que al momento de estar generando el aire, y lo acumulan en un recipiente, ¿verdad?, en, en un compresor, ya lo pueden utilizar para empezar a mover cosas, un actuador, un cilindro, un pistón, una válvula, y no, ¿verdad?, el aire comprimido, como ahorita les dije, entre más húmedo esté el ambiente, el aire comprimido tiene mucha agua, y al momento de que ustedes estén utilizando ese aire comprimido para mover un cilindro, para mover un pistón, o una válvula, se empieza a meter el agua a esos actuadores, y empieza a generar problemas. Entonces, para eso, este, hay unos conceptos que, que tenemos que, que conocer, que vienen siendo presión correcta, aire seco, y aire limpio. Bueno, en este caso, la presión correcta es, pues, de que si ustedes dicen que van a trabajar a 6 bar, van a trabajar a 6 bar, que no tenga, que el aire esté limpio, pues, que no tenga condensación, que no tenga humedad, que esté, que esté aire seco, eso es, y el aire limpio, pues, limpio, que no tenga partículas, ni, ni de, que no tenga partículas de óxido, ni tenga partículas de agua, ni de cualquier otra cosa. Y una, y otra de las cosas puede ser el aceite, que al momento de que se lubrica el aire. ¿Por qué hay que preparar el aire comprimido? Pues, porque hay que, lo tenemos que preparar para que no se desgasten las piezas, o los cilindros, tempranamente, que no tenga fugas de aire, mayor, se va a generar mayor, o que tenga menos costos de operación, vibraciones de la máquina, y la baja calidad del producto. Al momento de que ustedes tengan un aire limpio, pues, todo eso lo van a reducir enormemente, tanto en los componentes de la máquina, como en los costos que van a generar de electricidad, porque si ustedes no, no limpian un, un aire, ¿verdad?, en este, el aire de la neumática, pues, van a generar altos costos de, de electricidad, aunque ustedes dicen, pero es aire, pero, pues, el, el compresor trabaja con electricidad, ¿no? Bueno. Bueno, ¿qué elementos tiene un, una, la preparación para la, 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 el acondicionamiento del aire comprimido? Pues, son varios. Uno de ellos viene siendo el compresor. El compresor es el que genera el aire comprimido para que le dé, este, aire a toda la red neumática de, de la industria, o del taller, o no sé, donde estén trabajando ustedes con el aire comprimido. Existen varios, varios compresores que ahorita, pues, no tiene caso con, con, este, platicarlos, pero, así algo, el de, el de una desponchadora es el de émbolo, y el que trabajan más en una industria viene siendo el de tornillo. Sí. Jesús, sí, ahorita, sí, nos vamos, nos tenemos que ir a corte. Claro. Un tema muy interesante. Nos quedamos con los, los tipos de compresores, o las formas que existen. Entonces, nos vamos a corte, y regresamos en unos segundos. Seguimos aquí en Solo Negocio Radio. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Vamos bien, excelente. ¿Se está escuchando bien? Sí, todo, todo excelente. Y creo que es un tema muy, muy específico y particular. Y precisamente, este, por lo que compartes, pues, es, 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 pues, es muy útil. La neumática es muy utilizada en, en esta industria, o al menos la, el área que tenemos económica aquí en la región, pues, que es industrial, pues, es muy utilizado. Y, y precisamente, no sé si, si quieres que ahorita, regresando al aire, porque visualizo que, que aquí estamos ya cubriendo las preguntas del programa, podamos compartir este, podamos compartir ahí, qué es Festo, qué hacen ustedes, que nos puedas compartir a lo mejor algunos ejemplos. Me gustó mucho, ahorita que, que comentabas, ¿no? Que, que la, la flexibilidad que tiene el aire y la expansividad, con el ejemplo que dabas del globo, que inflas el globo, lo metes en una, a una botella ese aire, y pues, se expande, es decir, se ajusta al tamaño del, del espacio, y que sobre todo este tema, este, pues, tiene que ver mucho con, por ahí visualicé, con el tema de la física, con las leyes de Newton. Entonces, este, pues, es muy, muy específico, y, y no sé si quieres que abarquemos otro tema. A mí, a mí se me, me parece que podemos tocar lo de Festo, y luego lo, lo del tema de la, de la academia, en el último segmento, de, de tu club de robótica, perdón. Ok. Para, para que compartas ahí, este, de, si tienen algún taller próximo, o, este, o, o tienen algunas actividades, ¿qué te parece? Está bien, no, no hay problema, sí, sí está bien, si ustedes podemos hacer eso. Bueno, pero también me va ahí en pantalla que el tema es tan amplio que son 245 diapositivas. Sí, pero es que, hace cuenta que, no, pero no voy a abarcarlo todo, nada más son la preparación del aire, y, este, lo que, los, los tipos de actuadores, nada más, y los elementos de mando, que hace cuenta que en este segmento, pues, es el aire comprimido, en el otro iban los actuadores, y en el último iban, este, Ah, ok. los elementos de mando, pero, puedo decirlo así rápido, y, no me, no me extiendo tanto. Sí, como visualices, y, Sí. Y, y, este, de, porque creo que es importante, ¿no? Quizás hay quienes se dedican al, quienes tienen experiencia en, en este tema del, pues, del tema industrial, o quienes son ingenieros en, en todo esto, a, pues, ya conocen a Festo, pero, ya vemos mortales que no lo conocemos, entonces, sería padre que compartas. Ya regresamos al, al aire, recuerden que estamos en Solo Negocio Radio, y, eh, pues, estamos con el tema, eh, y esta entrevista con Jesús Treviño de CAPEP, eh, de Club de Robótica, y que pertenece a la empresa, a la empresa Festo, desde hace 16 años, por lo que recuerdo, con el tema, aspectos básicos, para automatizar, con la neumática industrial, y, nos quedamos como, el, los tipos de, de aire comprimido, si no me equivoco, me corriges Jesús, pero, este, afuera del aire, comentábamos, eh, precisamente, lo que podíamos tocar en estos últimos dos segmentos, y recuerden que, si tienen alguna duda, alguna pregunta, eh, nos pueden marcar al teléfono en cabina, el 6131113, o enviarnos con muchísimo gusto, un mensaje al 656, 609, 0690, y, si tienen alguna duda, para Jesús, con todo el gusto, entonces, adelante Jesús, continuamos con, con este tema tan amplio, de, del tema de la neumática. Bueno, vamos a terminar lo de la distribución del aire comprimido, y luego ya tocamos el tema de, que es esto, ¿no? Para los que no saben, vamos, bueno, entonces, les decía, hay un, un compresor, después del compresor, hay un acumulador, el acumulador, pues, nos sirve, ¿para qué? Pues, para acumular el aire comprimido, ¿sí? Que, que, reduce las caídas de presión, eh, sirve como respaldo de energía, evita el funcionamiento, después de ahí, este viene, le dicen marranita, muchos, muchos le dicen marranita, ¿sí? Después de ahí, después de ahí, este, sigue un secador, ¿el secador para qué me sirve? Pues, para secar el aire, quitarle todo el aire, todo el, el, el agua que puede tener, el, el, el aire comprimido, ¿para qué? Pues, hay diferentes tipos de secadores, de absorción, de enfriamiento, y de absorción, el más utilizado, viene siendo el de, este, enfriamiento, que es como un mini split, que se reduce, de 90 a 95 por ciento, de humedad, la reduce, después de ahí, nos sigue, este, déjenme dar un poquito más rápido, porque, después de ahí, sigue ya una, unidad de mantenimiento, que la unidad, la unidad de mantenimiento, viene siendo, varias, varios componentes, que es, la, el regulador, el filtro, y, el, regulador, filtro, regulador, filtro, y, el, el lubricador, este, bien, estos son muy importantes, ¿por qué? Pues, que, uno regula, el aire comprimido, que viene de la red, esa, esa red, suponiendo, viene a 8 bars de presión, y el regulador, lo baja a la, a la presión, que quieren que trabaje, en este caso, 6, 4 bars, según, y luego, ya después, sigue el lubricador, ¿para qué? Pues, para lubricar el aire, para que cuando llegue a los actuadores, los, lo lubrique, y que corran de una manera adecuada, pero, debe de ser una manera adecuada, no, con mucha, mucha, mucho aceite, una vez fui a una empresa, y me dice, oye, se está atorando, y eso que lo tengo bien lubricado, las válvulas, tienen unos silenciadores, y esos silenciadores, estaban llenos de aceite, si, estaban llenos de aceite, ¿qué significa? Pues, de que tenía de más de aceite, si, entonces, decía que estaba muy lubricada, pues, sí, pero estaba de más de aceite, entonces, este, hay que lubricarlos, pero no en exceso, y a esta se le llama unidad de mantenimiento, la unidad de mantenimiento, que se le llama trío, que es lubricador, filtro, y este, el regulador de presión, bueno, hasta aquí, es, cómo preparar el aire comprimido, con diferentes filtros, que van desde 50 micras, hasta punto cero, punto cero, un micra, y luego, ya después, el carbón activado, diferentes, para quitarle el olor al, al aire, para cuando ya se está trabajando, en un área, en un área de alimentos, o de procesos, con la pregunta, que me hiciste ahorita, fuera del aire, de lo que es Festo, Festo es una empresa alemana, que ya tiene, 50 años, ya casi en el mercado, aquí en México, tiene, como 46 años, y nos dedicamos, a la, a la venta de equipo, de neumática, en este caso, antes se llamaba Festo neumática, ahora ya nos llamamos, nada más Festo, ¿por qué? porque ya tenemos, varios componentes, de todo lo que es, automatización, incluso Festo, es pionero, junto con Siemens, de industria 4.0, que ahorita está de moda, ese tema, pero la neumática, es, parte de, lo que es la industria 4.0, entonces, Festo, les comento, tiene dos áreas, el área industrial, y el área didáctica, que es donde yo estoy, en el área didáctica, me dedico a venderles equipos, a las universidades tecnológicas, a los tecnológicos, a los CONALEPS, a los CECITECH, a diferentes organismos, a la industria, ahorita está muy, muy de moda, de que la industria, este, ponga su propio laboratorio, para capacitar a sus técnicos, y ya no usar, este, pues, de, las universidades, o los CENALTEX, etcétera, ¿va? Pero ahorita, suponiendo, Robert Bosch, hay un centro de capacitación, donde, este, instruyen a los, a los chavales, a los muchachos, de CONALEPO, de, o de la Universidad Tecnológica, si no tengo, no me equivoco, y nosotros les vendemos equipo, de neumática, hidráulica, PLCs, servomotores, sensores, visión, de todo, ahorita, nosotros, ya es FESTA automatización, eso es lo que, que viene siendo, FESTA, a nivel mundial, estamos en 176 países, aquí en México, estamos en 46 ciudades, aquí en Chihuahua, estamos en dos, en Chihuahua y en Ciudad Juárez, yo estoy en Ciudad Juárez, y, este, y aparte, tenemos distribuidores, en diferentes ciudades, para abarcar lugares, donde no tenemos oficinas. Oh, excelente, eh, la, hay una duda, que me surge Jesús, es cuál, dijiste que en FESTA, hay dos áreas, que es el tema industrial, y el tema didáctico, cuál, cuál es la diferencia, ahí entre, entre esas dos áreas, ok, nada más, eh, el objetivo, o también, el tema de los equipos, que manejan, son totalmente distintos, sí, bueno, no, hace cuenta, que el equipo industrial, el equipo industrial, lo, lo, adaptamos didácticamente, todo lo que ven, este, ok, los muchachos, en la universidad, en el CONALEP, del área de FESTO, del equipo FESTO, lo van a ver en la industria, eh, nosotros vendemos, laboratorios, adaptados didácticamente, industriales didácticamente, para que el muchacho, cuando llegue a la industria, ya no batalle, al, reconocer un equipo, ah, ya sea, una válvula, un cilindro, ya lo van a ver ahí, claro, ah, lo van a ver, un poco más pequeño, como lo ven en la industria, pero, es lo mismo, el área industrial, se vende, vende en equipo, al área, a toda la industria, que dije ahorita, la automotriz, la electrónica, la de proceso, y la otra, en el área didáctica, damos cursos de capacitación, a la industria, o al público en general, de todo lo que es, este, la tecnología, no tanto, no tanto, este, que sean, de los equipos de FESTO, sino de la tecnología, que con nuestros equipos, pueden manipular, cualquier, cualquier otro tipo de marca, de la competencia, entonces, este, con esos pueden, con esos pueden, con los cursos de nosotros, pueden operar cualquier tipo de equipo, de la competencia, qué tipo de curso, neumática, hidráulica, servomotores, PLCs, de cualquier tipo de PLC, nosotros podemos dar el curso, diplomados, de neumática, de hidráulica, de mecatrónica, de industria 4.0, un sinfín de, de cosas que tenemos, en el área, ahorita con la pandemia, tenemos cursos muy económicos, para, para el público en general, en línea, sí, que un, supone un curso de neumática, básica, a una persona, le cuesta, no sé, 10 mil pesos, presencial, en, en este, online, que es lo mismo, nada más que online, este, les cuesta, mil quinientos, dos mil pesos, y con su, con su certificado, de participación, con un software, que se llama, Fluixin, este, se lo, se les proporciona, durante 30 días, para que estén trabajando, con el, con el, con el software, y, pues, trabajando los diferentes ejercicios, que se den, que se ven en, en el curso, ¿ah? Entonces, no nomás ese, sino varios cursos online, tenemos ya, este, en, en Festo. guau, pues, ese, ese tema, final, de los cursos, o sea, una de las cosas, que hemos analizado, en, en muchos programas, de aquí, de, de UTEC, pues, es como, este tema, de la, del, pues, la situación actual, ha, se ha visto para, para, como oportunidad, ha afectado también, por supuesto, pero, pues, el caso es, como lo acabas de comentar, que, cómo se reduce tanto, el tema de, de la accesibilidad, al conocimiento, y sobre todo, ustedes, como empresa, pues, quizás, cuando era físico, solamente tenían cierta capacidad, y, al momento de abrirlos digitalmente, estos cursos, se, te puede ayudar a, a reducir el costo, pero, llegar a más personas, y, ya no, sea una limitante, el tema de la capacidad, ¿no? Personas que estén interesadas, Jesús, de estos cursos, ¿dónde los pueden, buscar, o, o, en qué página se pueden encontrar? En, www.festo.com.mx, ahí ustedes pueden, este, encontrar los cursos, ¿verdad? O, el equipo, o también a mi correo electrónico, jesús.trevino, arroba, festo.com, ahí pueden ustedes, este, mandarme un correo, para que, este, yo les dé información, al respecto. Ah, excelente, una atención personalizada, directamente, de Jesús, quien representa a Festo, aquí en, en Ciudad Juárez, y, sin duda alguna, por ahí, nosotros, como Universidad Tecnológica, de Ciudad Juárez, recuerden que yo estoy, en la incubadora de empresas, de la institución, y, por ahí, hemos visualizado, los equipos didácticos, no es mi área, pero, pues, este, pero, por ahí, se tienen, algunas, pues, algunas, algunos componentes, ¿no?, que ustedes han proveído, entonces, nos vamos a corte, Jesús, y, recuerden que estamos, aquí, en el espacio, solo, solo negocio radio, regresamos en unos segundos, pues, qué padre, este, yo desconocía, sí, me, 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 ubicaba, y, sobre todo, cuando están las expos, de lo, del, del equipo, que, luego, ustedes tienen, en, en las expos, este, pero, ya, en lo particular, es, esa diferenciación, que comentabas, acerca de, de las áreas, del, de la empresa, pues, este, bueno, eso, da, la razón, por la cual, se encuentran aquí, en, en la ciudad, ¿no?, y, sobre todo, por el tema, que hemos comentado, del, del tema, de la industria local, entonces, qué padre. Y, ahorita, este, qué padre, en Festo, tenemos, pues, ya tan importante, Ciudad Juárez, de que van a poner, un centro de distribución, aquí en el Paz. Ah, excelente, qué, qué buena noticia. Sí, y, pues, el clúster de NAFTA, de que, es Canadá, Estados Unidos, y, y México, este, pues, ya le dieron más importancia, aquí a Ciudad Juárez, y nos van a poner aquí, el, el centro de distribución. Órale, excelente, y, ¿para cuándo se prevé, que, que tengan listo, el centro? Pues, según esto, ya, este año, empieza la construcción, este, yo digo, que, más tardar, 20, 20, 22, ya debe estar funcionando, o a finales de este año. Ok, pues, esperemos, que pronto, este, podamos saber, noticias del, del centro de distribución, y, sin duda alguna, este, pues, poder acceder a todo, a todo, a todos estos cursos, que ustedes ofrecen, directamente, en los contactos, que acabas de compartir, de todas maneras, ahorita, te voy a pedir, igual que nos los, vuelvas a compartir, para quien, este, estemos interesados, y quienes vuelvan a ver, el video, pues, este, puedan, puedan aprovechar, estamos, de regreso, creo que, ya estamos, de regreso al aire, aquí, en, Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM, en el espacio, de, solo negocio radio, y, UTECH Border, el tema de hoy, y con nuestro invitado, eh, Jesús Treviño, de, eh, pues, de, bueno, representa a la empresa Festo, pero también tiene, su club de robótica, y por ahí sabemos, que tiene, este, de un negocio, entonces, pues, igual, emprendedor Jesús, y, el tema, por el cual, este, de, hoy estamos reunidos, pues, es, los aspectos básicos, para automatizar, con la neumática industrial, entonces, eh, ya nos compartió, temas muy, generales, y específicos, de, de la neumática, que proviene del aire comprimido, cómo se procesa, o cuál es el proceso, para, para llevarlo a él, y elementos importantes, algún caso, eh, que nos comentaba ahí, de, de, del conocimiento, de la relevancia, de, de conocer el tema, porque, pues, a veces suceden ciertas situaciones, ya en la práctica, que, que quizás, este, se pueden entender, o malinterpretar, y, y eso, pues, tiene ciertas consecuencias, para el área, en el que, en el que se está utilizando, y ya en este, en el tercer segmento, en el anterior, nos compartía acerca de la empresa de Festo, qué es lo que hacen, por qué están aquí, y, algo que comentaba, fuera del aire, a, precisamente, nos daba la noticia, y yo creo que, pues, quienes están, en el tema, y, y quienes están en, en todo, en, en esta área, pues, eh, van a abrir un centro de distribución, de la empresa, eh, próximamente, entonces, esperamos saber, más de esto, también nos comentaba, y yo creo que lo voy a ligar, con esto último, hacia, el club de robótica, eh, nos comentaba acerca, que Festo, pues, tiene un área didáctica, en el cual ofrecen cursos, capacitaciones, diplomados, y que se pueden, que con la nueva normalidad, se puede acceder a ellos, en línea, sin problema, y que, comparado, con el costo, que tenía presencialmente, es más accesible, eh, directamente, con, con Festo, nos compartió, antes de irnos, y ahorita, que nos vuelva a compartir, los datos, de, donde, pueden ver, pues, todos estos cursos, talleres, diplomados, etcétera, para que, quienes nos escuchen, y nos estén viendo, si están interesados, eh, puedan acceder a ellos, y, como decía, este tema me lleva, a, a Club de Robótica, CAPEP, en el cual tú eres, fundador, Jesús, y, platícanos, así, eh, de, de entrada, para este segmento, eh, qué hacen ustedes, cómo surgió, eh, que me imagino, ya con el contexto, que nos, que nos compartes, este, de dónde, y por qué, pero, para quienes, que, para quienes, quizás apenas, nos están sintonizando, este, nos podamos poner en contexto, directamente, con, eh, el Club de Robótica, CAPEP, en el cual tú eres, fundador, Jesús Treviño. Bueno, mira, este, pues ya tenemos, cuatro años y medio, eh, trabajando con el, con el club, en, ¿cómo inició? Inició en, en una escuela, particular, donde trabajaban, donde estudiaban mis hijos, eh, donde, ahí, les hice la propuesta, a los directivos, y, con un, con un, curso de verano, con quince niños, empezamos, y con quince niños, y, de ahí les gustó, y empezamos a trabajar, y antes de la pandemia, ya estábamos, en siete instituciones, en siete instituciones, como, eh, Caguabata, Omega, este, este, el colegio campestre, Tec de Monterrey, eh, colegio inglés, Montesquieu, estábamos en siete instituciones, y luego también trabajábamos con, la rodadora, con el Tec Monterrey, en, este, en cursos de verano, con el gobierno del estado, trabajamos, en, en, Innovation Week, dando cursos gratuitos a los niños, y, pues, ahorita con la pandemia, nada más me quedé con tres escuelas, Caguabata, Omega, y, Tec de Monterrey, y estamos dando cursos de capacitación a niños, y adolescentes, en robótica, en este caso, ahorita, pues, empecé a buscar yo, cómo hacerle para que los niños no dejaran de, de aprender robótica, y, me asocié con una empresa que se llama STEM, STEM Panamá, o Panamá Steam, donde ellos desarrollaron un software de simulación de robótica Lego, y, en base al, al software, nosotros estamos trabajando virtualmente, con el software de robótica Lego, que incluso ahorita, este, vamos a dar un curso, la semana que entra, iniciamos el dieciséis de marzo, con el software, se le pusimos, liga estatal de robótica, lo estamos coordinando junto con el gobierno del estado, y, ahorita va a ser una prueba piloto con veinte niños, se inscribieron cincuenta y siete niños, y esos cincuenta y siete, seleccionamos a veinte, pero, los otros cuarenta y, los otros treinta y siete, van a quedar en lista de espera para los próximos cursos, porque creo, yo, que va a ser, un éxito, el, el curso, y aparte, van a poder competir, a nivel nacional e internacional, en robótica virtual, si, va a estar muy, muy interesante, y, pues, esos veinte niños, van a estar ahorita, este, trabajando con el software, que se llama, Virtual Robotics Toolkit, así se llama el software, en donde vamos a estar trabajando con, con veinte niños, y damos cursos de capacitación de, de robótica Lego, desde niños de primar, desde niños de kinder, hasta niños, jovencitos, adolescentes de secundaria, preparatoria, todo lo que es WIDU, todo lo que es, este, maestro, a otros tipos de programación, que es Scratch, Arduino, aunque unos dicen, oye, son niños, son muy chiquitos, no van a aprender Arduino, porque no van a, no van a aprender electrónica, van a aprender porque aprenden, incluso, a niños ya les hemos dado, clases de neumática, virtualmente, les ha, les ha gustado, entonces, pues, todo eso trabajamos, con, con los niños, ya desde hace cuatro años y medio. Oh, excelente, pues, precisamente, ¿no?, ahí tiene la relación, con el tema, del día de hoy, y sobre todo, el propósito, por el cual, tú y, y el club de robótica, forman parte de UTED, porque, pues, ese es nuestro propósito, para las nuevas generaciones, promover, el tema de educación, STEAM, o STEM, que, pues, son las abreviaciones, de ingeniería, ciencia, tecnología, cultura, arte, e innovación, que, matemáticas, sobre todo, este, porque, pues, es lo que necesitamos, y de lo que hemos estado hablando, y, lo que este tema, muy en lo particular, este, tocamos, tocamos el día de hoy, precisamente, por lo que, haces, directamente, con las nuevas generaciones, entonces, dices, que viene un, un taller nuevo, en coordinación, con gobierno del estado, que, se, registraron, más de lo que pensaban, solamente, van a darles a 20, para las próximas generaciones, se contemplan los demás, y, ahorita, algún curso, taller, que venga en puerta, ya directamente, ustedes, como club de robótica, Jesús, vamos a, ahorita, que ya está, este, en amarillo, está complicado, está complicado, porque, pues, los niños, ahorita, están como, muy cansados, de tanto, tanto, en, estar en, enfrente de la computadora, este, vamos a abrir un curso, a final, a principios de abril, con este mismo, que, le estoy comentando, ahorita, con este mismo, de, de, virtual robotics, eh, pero ya va a ser, en público en general, incluso, a los niños, que se inscribieron, los vamos a estar, marcando, para ver si, les interesa, esto, el del, el del gobierno del estado, es totalmente gratuito, totalmente gratuito, para ellos, no tiene ningún costo, es gratuito, y, este, para el día, principios de abril, pues, estaremos abriendo uno, para el público en general. Excelente, pues, eh, quienes nos escuchan, quienes nos sintonizan, quienes nos ven, si por ahí, este, tienen niños, niños y niñas, por supuesto, eh, pueden, saber más, de estos cursos, de robótica, directamente, con el club de robótica, CAPEC, de Jesús Treviño, y, eh, tienen redes sociales, o datos de contacto, directamente, y si nos compartes nuevamente, del, desde el, el tema de Festo, los contactos, para quienes, por ahí, surge interés. Bueno, los de Festo, es www.festo.com, mi correo es, jesús.trevino, arroba, festo.com, eso viene siendo de Festo, de CAPEC, y viene, este, es, CAPEC, Club de Robótica, con doble K, al principio y al final, CAPEC, CAPEC, me dicen muchos, ¿por qué CAPEC? O sea, ¿qué es CAPEC? Es un dramaturgo, de Checoslovaquia, que, su hermano, hacía teatro, y ponía unos robots, en el teatro, no unos robots, unas marionetas, y este dramaturgo, CAPEC, le dijo, al hermano, parecen robots, entonces, de ahí viene la, el apellido de, bueno, es el apellido del, del dramaturgo, y yo lo auté, en, en el club, de robótica. Perfecto. Que vienen siendo, en Facebook, CAPEC, Club de Robótica, así, en, en Facebook, o, en internet, en la página de internet, es CAPEC, yon, yon medio, online, punto com. Perfecto, Jesús, se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias, nos vemos, en otro programa, por ahí, síganos en redes sociales, recuerden que esto fue, solo negocio radio, en el segmento, de UTECH Border, síganos en redes sociales, que pasen bonita tarde. gracias Jesús, nos vemos, gracias a todos, nos vemos. Entonces, contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios